Ay, vidita mía, te quiero Ay, penita pena, mi compañera, mi fiel amiga Ay, penita pena, si hay una espera, si hay despedida Hay quienes sufren las penas y creen morir de dolor Y sin embargo se alejan y todo aquello pasó Yo pensé que estabas muy triste, no has conseguido con quién Compartir una querella que te ha dejado querer Si hay en tu alma una pena y un bello recuerdo en tu corazón Y aunque pasó ya el infierno, conservas la angustia que deja un adiós Si es que tu pena ha sido en pleno verano porque has de llorar No faltará una quimera, risueña esperanza queriéndote hablar Y como todo en la vida, la pena te invita a volver a empezar Clara Inés, no dejes que las penas te acaben Triste es partir cuando se quiere todavía Triste es llegar cuando se ha perdido la fe Pero más triste es silenciar porque se sufre La pena entonces es una melancolía Ay, penita pena, mi compañera, mi fiel amiga Ay, penita pena, si hay una espera, si hay despedida No quisiera recordar los tiempos que ya se han ido Y hasta diría que son penas que maduraron olvidos Mi pecho lleno de ausencias, muchos recuerdos lejanos Fueron un tiempo una pena, ahora son sueños cansados Si hay en tu alma una pena y un bello recuerdo en tu corazón Y aunque pasó ya el invierno, conservas la angustia que deja un adiós Si es que tu pena ha nacido en pleno verano, porque has de llorar No faltará una quimera, risueña esperanza queriéndote hablar Y como todo en la vida, la pena te invita a volver a empezar Ay, penita pena, mi compañera, mi fiel amiga Ay, penita pena, si hay una espera, si hay despedida Ay, penita pena, mi compañera, mi fiel amiga Ay, penita pena